Bueno, pues muy buenas, bienvenidos un día más aquí al canal, a Robert SR, a un nuevo vídeo y bueno, pues la verdad es que en el día de hoy no vamos a tener muchas presentaciones porque sí que es cierto que tenemos mucho material, que tenemos mucho contenido, que tenemos mucho de lo que hablar y bueno, vamos a hacer hoy, te acuerdo en el vídeo de hoy, pues sí que es cierto, vale, un pequeño repaso a las principales noticias que han ocurrido esos últimos días, desde el último vídeo que subí aquí, que me parece que fue el miércoles, si más no recuerdo y empezamos por una cosa que ocurrió precisamente ese día, el miércoles o jueves, como fue la entrevista a Arnaldo Tegui en Televisión Española en el canal 24 horas que sí que es cierto que, pues, todavía no lo había comentado en vídeo y bueno, pues realmente fue bastante indignante, ¿no? Es bastante indignante ver cómo la televisión pública, la televisión de todos los españoles, ¿no? En este caso el 24 horas, aquí estamos precisamente en su Twitter en la noche 24 horas, pues se han dedicado a balanquear, ¿no? Un señor llamado Arnaldo Tegui, condenado por los tribunales españoles por pertenecer a la banda terrorista ETA, por lo tanto es un terrorista, se puede decir sin ningún problema, es un etarra condenado que ha estado en la cárcel por pertenencia a dicha banda, ¿no? Y realmente, pues, el blancamiento que se le hizo a este sujeto, a este señor en televisión que por suerte, por suerte, pues sí que es cierto que no tuvieron mucha audiencia, ¿eh? Su audiencia fue bastante pírrica, así que eso está muy bien y realmente, pues, dejó algunas frases que yo creo que son importantes analizar y importantes reflexionar, ¿no? Aquí en este primer tuit lo podéis leer Arnaldo Tegui, lo siento de corazón si hemos generado más dolor a las víctimas del necesario del que teníamos derecho a hacer porque, por supuesto, este señor no condenó, evidentemente, los asesinatos de la banda terrorista ETA cómo los va a condenar si está en el brazo político de ETA, como es Bildu, que por cierto, a ETA le ha venido muy bien el dejar las armas, ¿no? Porque ahora se ha pasado a la política a chupar del bote de todos los españoles en las instituciones por tanto, no les ha salido demasiado mal la jugada, ¿no? Y realmente esta frase de Arnaldo Tegui, si te paras a pensarlo, es una auténtica vergüenza, ¿no? Porque dice, bueno, sí, lo siento, si hemos generado más daño del que teníamos derecho a hacer o sea, realmente estos sujetos, estos señores tenían derecho a matar a personas, a matar a inocentes ¿Qué pasa? Que en vez de 800 víctimas, bueno, teníamos derecho a 400 y se nos fue de las manos en otros 400, ¿no? O sea, realmente, bueno, es indignante, ¿no? Es indignante, pues, esta frase en general es indignante, ¿no? Que se haya entrevistado a este sujeto, encima, con la complicidad de toda la izquierda española con la complicidad del Partido Socialista, porque, de hecho, luego, al día siguiente se celebró ese homenaje a las víctimas de ETA en el Congreso de los Diputados y ni el PSOE, ni Podemos, ni Esquerra, ni el del PNV aplaudían a las víctimas, ¿no? O sea, ahí vemos un poco, pues, cuál es el nivel moral de esta gente Pero, bueno, el Partido Socialista, como sabéis, el caso Faisán y otros muchos ejemplos, ¿no? Que os puedo decir, bueno, que seguro sabéis Pues sí que es cierto que es un partido bastante ligado a delincuentes y a terroristas Por tanto, no se puede hacer nada contra ello, ¿no? Bueno, más frases que dijo, que esto a mí me hace mucha gracia, ¿no? Dijo Arnaldo Tegui sobre si condena el terrorismo de ETA Hemos hecho una cosa más importante que condenar la violencia armada de ETA Que no lo han hecho Hemos contribuido a que desaparezca la violencia armada de ETA en este país Que es que a mí, vamos, o sea, que este señor, que este sujeto se atribuye al mérito de haber desarticulado ETA Es que a mí me da la risa, señores Quien ha desarticulado ETA son las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado Los jueces, el pueblo español que salió a la calle A finales del siglo pasado y principios del siglo XXI A protestar por estos atentados Eso es quien ha conseguido acabar con la banda terrorista ETA Y no este individuo en la cárcel, que ha estado en la cárcel Condenado varias veces por pertenecer a la banda terrorista ETA Eso es quien ha acabado con semejantes delincuentes Y no este hombre, no Arnaldo Tegui, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, hay que decir que Realmente, lo he dicho, ¿no? Me parece un poco vergonzoso esta entrevista Luego me hace mucha gracia también los de 24 horas Que dicen, no, bueno, pero es que entrevistamos a todo el mundo De hecho, luego vamos a entrevistar a alguien de Vox Porque de hecho, luego iba a ir Rocío Monasterio A 24 horas y ya dijo aquí Lo siento, pero no voy a participar en este programa Como cuartada para invitar al terrorista Otegi Vox no va a colaborar en el blanqueo político y mediático ETA Estuvo ahí muy bien Rocío Monasterio Porque de hecho Monasterio iba a ir justo después Iba a ser la siguiente entrevistada E hizo muy bien en no ir a ese programa de televisión Porque al fin y al cabo habían invitado a Vox Justo después de Bildu Primero, para relacionarlos Y segundo, para que, bueno, pues Se pudiese blanquear a Bildu y no pasase nada, ¿no? Por eso me hace mucha gracia cuando dicen Bueno, es que entrevistamos a alguien de Bildu Pero también entrevistamos a alguien de Vox Vamos a ver, alguien de Vox está en la cárcel Por pertenecer a una banda terrorista Alguien de Vox está condenado por ser un delincuente Por ser un terrorista Por ordenar secuestros O tiene muertes en sus espaldas Realmente estamos hablando en serio Cuando se quiere equiparar a Bildu con Vox Como hacen algunos medios de comunicación Y como hacen algunos políticos progres Que al final toda la izquierda es cómplice De esta entrevista de Arnaldo Tecchi en Televisión Española Porque al fin y al cabo la izquierda solamente tiene un objetivo Uno, destruir España Y dos, ganar la guerra que perdieron en el 36 Por suerte no lo van a poder conseguir No van a poder destruir España Porque la nación es mucho más fuerte Que esos ideales revanchistas y de venganza Que tiene la izquierda y que tiene el partido sederista Pero todos ellos son cómplices De esta infame entrevista a un terrorista En la televisión pública pagada por todos los españoles Es decir, tú, yo y todo el mundo Ha pagado esta entrevista de vergüenza, ¿no? Y claro, aquí nos damos cuenta un poco de la memoria histórica Respecto a esta entrevista, ¿no? Porque, claro, ¿qué pasa? Que Miguel Ángel Blanco, concejal del Partido Popular No es memoria histórica La familia asesinada por ETA De nuestro senador José Alcaraz Martos Ahí lo vemos No es memoria histórica O sea, eso no es memoria histórica Es decir, que pronto olvidamos Lo que ocurría hace 15, 20, 25 años en este país Ahora bien, qué bien se acuerdan los progres todos los días De lo que ocurrió hace 90 años Que solamente el 0,01% de los que viven actualmente en España Lo vivieron, ¿no? O sea, luego el partido sederista que dice No, bueno, es que no hay que mirar al pasado Hay que mirar al futuro ETA ya no existe Pero Franco sí existe Yo lo vi ayer cuando fui a la universidad Franco existe, sigue vigente Y hay que acabar con él, ¿no? Pero bueno, así estamos Así estamos con una izquierda asquerosa Con una izquierda vomitiva Y con una izquierda Cuyo único objetivo Es la destrucción de España Pero no lo van a conseguir Bueno, más cosas relacionadas Precisamente con esto Justo la noticia que ocurrió El día siguiente El día en el que se acordaban Las víctimas del terrorismo El jueves Vox presenta una querella criminal A Zapatero Por colaboración con ETA El jueves Y lo ha interpuesto Una querella criminal Contra el expresidente Del gobierno José Luis Ríos Zapatero Por colaboración con la banda terrorista ETA Revelación de secretos Y omisión del deber De perseguir delitos Por cierto Una última hora, ¿vale? Que tengo que contar Es que la querella esa No sé si os habíais acordado ¿No? Que a Javier Ortega Smith Le pusieron una querella Por delito de odio Los musulmanes Los defensores de la ley Sharia Que aquí ya lo comenté en vídeo Me parece que fue a mediados de marzo Bueno, pues la Fiscalía Ha archivado la querella Como yo ya os dije en vídeo Que eso no iba a ir para adelante ¿No? Dicho lo cual Vox presenta una querella O presentó una querella También estuvieron ayer En el Tribunal Constitucional Junto con el Partido Popular Por esa ley en Navarra ¿No? Que, bueno, pues Prácticamente que dice Que la policía es Unos delincuentes Y los etarras son víctimas Bueno Pues presenta una querella Contra José Luis Rodríguez Zapatero A mí me parece que esta decisión Es muy acertada Aunque, bueno Sí que es cierto Que los tribunales ¿No? De justicia Pues ya vemos Como sufren bastantes presiones Y están bastante politizados Eso sí que son Verdaderas colacas del Estado Pero yo espero Que esta querella Salga adelante Vía la luz Y vemos a José Luis Rodríguez Zapatero En el banquillo Y nos explique Pues qué pasó Con el caso Faisal ¿No? Ahora ya que Rubalcaba ha muerto Pues nos lo tendrá que explicar Zapatero ¿No? Nos tendrá que explicar Zapatero Cómo es que sabía Lo que iba a ocurrir En la T4 Y no hizo nada ¿No? Nos tendrá que explicar Esas actas de colaboración Con ETA requisadas en Francia Con la detención de Josu Ternera Es decir Nos va a tener que explicar Muchas cosas José Luis Rodríguez Zapatero En el banquillo Por lo tanto Yo espero que esta querella Prospere Aunque la verdad es que No tengo mucha confianza En estos jueces de izquierdas ¿No? Politizados Elegidos por los políticos La verdad es que Ya va siendo hora De que lleguen jueces ¿No? Antiizquierdas A las instituciones Que falta hace Falta hace Pero bueno Yo espero de acuerdo Que esta querella Salga adelante Vea la luz Y veamos a José Luis Rodríguez Zapatero En el banquillo Explicándonos Pues lo bien Que se lleva el Partido Socialista Con los etarras ¿No? Y por eso Bueno pues Ya vemos también Lo bien que se llevan con Bildu ¿No? Y si es capaz de explicar Que ocurrió lo en CM Pues seguro que todos los españoles Estaríamos muy agradecidos ¿No? Luego lo gracioso Es que el Partido Socialista Se ha indignado en Twitter ¿No? Indignación ante la querella Presentada por Vox Contra el presidente Zapatero Que logró poner fin A los asesinatos de ETA Ojo eh Que Otegui dice que fue él El PSOE dice que fue Zapatero O sea el presidente del caso Faisán Fue quien acabó con ETA No no Quien acabó con ETA Fue la policía Jugándose la vida Fueron los jueces Jugándose la vida Y fue el pueblo español Eso fue quien acabó con ETA Ni Zapatero Ni Otegui Ni Rubalcaba Ni nadie de esos No 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 fueron los políticos Fueron las fuerzas Y corrupciones del Estado Los jueces Y el Estado español ¿No? Y bueno el PSOE Pues claro se enfada Porque dice que la ultraderecha Demuestra una vez más Que solo han venido a alimentar El odio y la persecución A los demócratas O sea tócate los cojones El PSOE demócratas eh Tócate los cojones El PSOE demócratas Pero bueno Aquí evidentemente El nerviosismo del Partido Socialista Pues lo único que puede explicar Es que algo oculta ¿No? Porque si no tienen nada que ocultar Si no han tenido ningún tipo de relación Ni colaboración con ETA No deberían de estar preocupados Por esta querella de Vox Ahora bien Si lo han estado Pues sí Deben de andar muy preocupados Bueno y vamos allá a terminar Con una última noticia Que creo que empezó ayer Hace un par de días Que es lo del tema De la semana del orgullo gay Como sabéis Ha empezado el Madrid Y estamos aquí en el Twitter de Vox Que dice En Vox solo tenemos una bandera En la que caben todos los españoles Sin importar cual sea Su orientación sexual Su edad Su profesión O la ciudad Donde vivan Porque todos los partidos políticos El PSOE Ciudadanos Partido Popular ¿No? Y Podemos Pues han unido a esta moda Del lobby LGTB Y han puesto pues en sus Perfiles de Twitter Pues la bandera LGTB Y Vox lo que ha hecho Es poner la bandera española ¿No? Al final como sabéis La constitución española Consagra la igualdad De todos los españoles Ante la ley Sin ningún tipo de distinción Por orientación sexual Religión Raza Sexo Etcétera Etcétera Por lo tanto la bandera Que engloba la igualdad La bandera Que engloba los derechos De todos los españoles En un país democrático En un país que respeta Los derechos humanos Como es España Es precisamente la bandera española Que es la bandera de todos Por lo tanto a mí La decisión de Vox Me parece muy acertar De poner la bandera de España Que es la bandera Que representa a todos los españoles Mientras que la bandera LGTB Representa al chiringuito Y al lobby LGTB Porque tampoco representa A todos los homosexuales Porque tampoco respetan A todos los gays O no representan A todos los gays Pero como bien dicen algunos Votantes de Vox Prácticamente poner la bandera LGTB Es poner la bandera Comunista ¿No? De la Unión Soviética Porque luego fíjate Como aparece aquí Kogam ¿No? En Twitter Kogam que es Bueno Un grupo de gays No sé qué Bueno De Madrid ¿No? Y dice Pues ya sabemos Cuál es el lugar Que va a ocupar Los derechos de las personas LGTB Para este ayuntamiento Y cuáles las demandas LGT-fóbicas De los últimos cuatro años Porque ayer hubo mucha indignación ¿No? Porque resulta Que en una institución española Como es el Ayuntamiento de España Si ha puesto una bandera de España Ojo Llaman a las autoridades Alerta antifacha ¿Eh? En una institución española Como es el Ayuntamiento De la capital de España De la Villa de Madrid Se ha puesto una bandera española Ojo Alerta antifacha Y luego la bandera LGTB Se ha puesto escorada A la izquierda ¿No? Bueno En función de donde lo mires O a la derecha Tócate los pies ¿Eh? Tócate los pies Que luego me venga aquí El Kogam este ¿Eh? A decir que Los derechos de las personas LGTB Y luego las demandas LGT-fóbicas Cuando no LGT-B-ifóbicas Perdón Cuando No sé si esta gente No se da cuenta De que la bandera Que representa a todos los españoles La bandera que representa La igualdad Es la bandera de España ¿No? Porque yo también estoy un poco Ya hasta los cojones morenos Hasta los cojones morenos Estoy ya De estos del chiringuito LGTB De estos del lobby LGTB Que quieren imponer Su ideología Y su sectarismo A todo el mundo ¿No? Y si esta semana Lo que se reivindica Es igualdad Que en España la hay En España hay igualdad de derechos Y hay igualdad de oportunidades Porque si no Estarías atentando Contra la ley Y contra la constitución Y puedes meter una querella En cualquier tribunal Por lo tanto Si Que tenemos igualdad en España La bandera de la igualdad La representa la bandera española No la bandera LGTB Y ya está bien también Muchos ataques homófobos Que hacen precisamente Los del chiringuito LGTB Pues a los que primero No son homosexuales Y también A todos los que Pues no quieren Que se celebre Este espectáculo Esperpéntico Por las calles de Madrid ¿No? Porque realmente Si lo que se buscase Fuese una igualdad Que ya la hay Pues no haría falta ¿No? Celebrar estas manifestaciones Por lo tanto Lo que parece Es que se está celebrando Reivindicando Que no hay igualdad ¿No? Sino esa diversidad sexual Que me parece estupendo Cada uno Que tenga relaciones sexuales Con quien le dé la gana Salvo que no sea con un perro Porque si no Ya estaríamos hablando De un problema bastante importante ¿No? Un problema mental Sobre todo Pero bueno Que cada uno tenga relaciones sexuales Con quien le salga Lo que viene siendo De los pies ¿No? Pero evidentemente Si nosotros queremos igualdad La bandera que representa La igualdad Es la bandera española Y en España Ya está reconocida La igualdad de derechos La igualdad de oportunidades En la constitución ¿No? Por lo tanto Esta semana del orgullo gay Al final Se convierte En una semana De poner a parir A la derecha De poner a parir A los heterosexuales De victimizarnos ¿No? De que se busquen Las víctimas Por cualquier cosa Y también Lo único que se busca Es más dinero Para el lobby Y más dinero Para el chiringuito LGTB ¿No? Cuando se debería de acabar Con cualquier tipo De subvención pública Hacia esto ¿No? Porque hay muchos homosexuales Que no están de acuerdo Y no van al orgullo gay Ni ponen la bandera LGTB Ni están de acuerdo Con este lobby Que es sectario ¿No? Y que les dice Cómo tienen que vestir Cómo tienen que pensar Qué tienen que decir Y a quién tienen que votar ¿No? Pero bueno Pues realmente Es lo que tenemos ¿No? Al final la hipocresía También en esto Es realmente increíble ¿No? Porque luego Le invitan al partido comunista ¿No? Defensor del Che Guevara Defensor de Fidel Castro Donde se persiguen A los homosexuales En Cuba O Podemos ¿No? Que trabaja en Hispante V Financiada por el régimen Teocrático de Irán Donde aparece la ley Sharia Perdón Y donde se cuelgan A los homosexuales Por lo tanto La hipocresía brutal De la semana del orgullo gay Es tremenda ¿No? Es tremenda Y sinceramente En un país como España Pues estas manifestaciones sobran Tenemos igualdad de derechos Tenemos igualdad de oportunidades Si no Estarían atentando Contra la constitución Evidentemente Este colectivo LGTB Lo que busca es Criminalizar A todos los heterosexuales Si hay algún ataque Contra ellos Homofo Que puede haber perfectamente Al igual que los chiringuitos Feministas Que lo único que buscan Es la criminalización Del varón ¿No? Y bueno pues Así es lo que estamos Es lo que tenemos Al final lo que se busca Es enfrentar a la sociedad La izquierda La izquierda Estos chiringuitos Lo que buscan Es enfrentar a la sociedad Y este tipo de manifestaciones Este tipo de marchas Vendrían mucho mejor En países como Irán O en países como Cuba Donde los gays No tienen derechos No como España Donde tienen Todos los derechos Que tienen El resto de personas Y nada pues simplemente Hasta aquí este pequeño vídeo Y ya sabéis que no os ha gustado No os olvidéis de ponerle Dar al like Suscribiros Dejad un comentario En la descripción del vídeo Os dejo el enlace En la descripción del canal Correa de contacto También os dejo el enlace En la descripción Tanto de vídeos de actualidad Como de vídeos sobre Vox Nos vemos en estos próximos días Y semanas Con más vídeos aquí en el canal Hasta luego